Llegó el momento de recibir un mensaje de fe, una palabra que te llevará a alcanzar tus sueños. Quiero que abras su Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 12. Y dice, recoged de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juan 6, 12. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi corazón, revela la verdad de tu palabra a mi vida. Que tu palabra llegue a mi mente, baje a mi corazón, suba mis labios para declarar tus verdades. En Cristo Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza es, alguien se interesó en nosotros. Claudio Barlow fue un doctor americano que estaba trabajando en China. Cuando azotó una nueva plaga que afectó a muchas personas y él pudo encontrar algo que la contrarrestara. Pidió que dejasen entrar a los Estados Unidos a unos pacientes para que estudiaran y observaran la enfermedad. Pero esto le fue negado por lo contagioso de la enfermedad. El doctor Barlow acumuló muchos datos sobre esta enfermedad, observando y curando a sus pacientes. Entonces se fue a los Estados Unidos llevando consigo dos frascos de gérmenes de ella. Cuando el barco iba llegando, el doctor bebió el contenido de los frascos. Luego fue a la universidad de Johns Hopkins y se entregó en las manos de sus antiguos profesores. Les dio las notas que había hecho en China y les dijo, quiero que experimenten conmigo. Hagan lo que puedan, pero sálvenme en la vida si es posible. Pero de alguna manera encuentren una cura para la gente de China. Afortunadamente pudieron curarlo y salvar su vida y la de miles más. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia enseña en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, da el Señor tres parábolas de casos que estaban prácticamente perdidos. En los primeros versos, o los del 4 al 8 de Lucas 15, habla de la oveja perdida. O sea, lo primero que el Señor quiere hacer en su plan de redención es salvar a aquellos que posiblemente un día asistieron a la iglesia, tuvieron una relación con Dios, pero que por alguna circunstancia se salieron del camino y terminaron en otro lugar. Ahora, el mismo Señor dejó las puertas abiertas porque Él, ¿qué hizo para redimir la humanidad? Algo similar a lo que hizo el doctor Barlow, Él bebió la maldición que había azotado a la humanidad. Él experimentó en su propia carne y desde la planta del pie hasta la coronilla no quedó en Jesús cosa sana. Y el apóstol San Pablo dijo que Cristo se hizo maldición por nosotros. O sea, el mismo Jesús, todos los errores, pecados, equivocaciones que nosotros habíamos cometido Él dijo, hijo, dámelo yo lo llevo sobre mi cuerpo voy a experimentar en mi propio cuerpo y Él murió pero la ventaja fue que murió pero resucitó y se resucitó y resucitó sin ninguna contaminación y cualquier persona que se acerque a Él va a ser libre de la maldición por eso el apóstol San Juan dijo si el Hijo de Dios os libertare seréis verdaderamente libres alguien que es esclavo del pecado y asiste a la iglesia es porque no ha querido comprometerse plenamente con Jesús porque el que conoce a Jesús recibe liberación total y el Señor habla de una oveja que se descarrió posiblemente tú trajiste algún discípulo no lo volviste a ver y dice no me importa ya cumplí ya hice mi parte ese asunto de Él si quiere volver que vuelva no porque es el corazón paternal que debe estar dentro de nosotros ir y buscar esa oveja y Jesús dejó las 99 y se fue a buscar la perdida y cuando la encontró la encontró cerca al abismo a punto de la destrucción la puso sobre sus hombros y la dejó de nuevo en el redil la segunda ilustración o parábola que da el Señor tiene que ver con el área sentimental o sea saber quien tiene la llave del corazón y habla de una mujer que tenía 10 dracmas pero perdió una y barrió toda la casa y no descansó hasta encontrar esa dracma y cuando la encontró reunió a sus amigas vecinas y les compartió la buena noticia dijo esta dracma se me había perdido y la encontré en la antigüedad cuando una jovencita se comprometía sentimentalmente con otro joven el joven en la seriedad de su compromiso les daba unas arras y esas arras eran representadas en 10 dracmas 10 monedas por eso ustedes notarán que en muchos matrimonios las parejas llegan con arras la novia tiene las arras que son representadas en monedas o centavos para decir que tiene los centavos completos para el compromiso si una mujer perdía una de las 10 dracmas que le dio el novio se rompía el compromiso no había matrimonio o sea todo dependía de el cuidado de la mujer y la fidelidad de ella en proteger las dracmas entonces cuando esta mujer pierde una dracma sintió que el matrimonio se acabó que quedaba una mancha en su vida y que luego ningún otro hombre se iba a fijar en ella afectaba su futuro sentimental entonces la mujer diligentemente barrió buscó debajo de las camas desmovió todo hasta que por fin encontró la dracma y celebró ese gran acontecimiento ahora muchas jovencitas y jovencitos están comprometiendo sus sentimientos de una manera incorrecta el apóstol san pablo dijo que dios nos entregó a nosotros las arras de su espíritu cuando conocimos a jesús adquirimos un compromiso con dios dios nos dio unas arras pero esas arras se llama el espíritu santo como se pierde una de estas arras cuando la persona quita los ojos de jesús y los ponen la persona incorrecta ahí se perdió una dracma está rompiendo el pacto y el día en que cristo venga va a notar que falta una o dos dracmas y se cancela el matrimonio y no se puede convertir en la novia de jesús entienden la responsabilidad tan grande cuando el señor dice que nos dio las arras de su espíritu es que nosotros debemos cuidar ese gran tesoro que hay dentro de nosotros usted recordarán la anécdota de aquel joven o aquel hombre que era buscador de perlas y que supo que había una perla muy costosa en la parte de asia él vendió todos sus bienes vivía en occidente y fue viajó hasta que llegó a ese lugar encontró la perla la compró de regreso en el barco este joven sacaba su perla la miraba y volvía y la guardaba lo hizo lo hizo en varias ocasiones de pronto sacó la perla y la lanzó a lo alto y volvió y la tomó eso lo hizo varias veces había un señor ahí que lo estaba observando y le dijo al joven joven creo que lo que tienes en tu bolsillo es muy valioso no juegues con eso y él le dice no te preocupes yo tengo la agilidad de un felino nada va a pasar y siguió jugando y de pronto cuando la lanzó al aire una ola golpeó el barco y al moverse el barco el joven perdió el equilibrio y no alcanzó la perla y cayó a lo profundo del mar y se perdió algunos hacen con la salvación lo mismo ah yo soy salvo pero de verdad yo puedo hacer comida lo que quiero yo puedo pecar arrepentirme y juegan con su salvación no jueguen con su salvación Dios te dio unas arras protege las arras del Espíritu Santo y si le llegó a fallar al Señor tenga un arrepentimiento genuino y consagre de nuevo su vida a Dios y dígale al Señor yo quiero ser útil dentro de tu obra y nunca juegue con su salvación dijo el apóstol Pedro que no escaparemos si descuidaremos una salvación tan grande y la tercera parábola que el Señor dio tiene que ver con el área familiar el hijo pródigo que abandonó la casa que le dijo al padre dame la parte de los bienes que me corresponden y el padre lo hizo y fue y gastó todo lo que el padre le había dado y vivió perdidamente hasta que se sintió que había tocado fondo sintió que la necesidad era muy grande y ahí fue cuando él hizo un alto en el camino y tomó una decisión voy de regreso a mi casa cuando estaba de regreso a la casa el padre lo estaba esperando lo vio de lejos lo reconoció aunque estaba cubierto por harapos y mugre el padre lo reconoció dijo este es mi hijo y corrió a Zahe lo abrazó y lo besó luego lo lavó lo cambió lo restauró y le dio la autoridad ahora tal vez tú eres como ese hijo pródigo venir a la iglesia no significa volver a Dios el venir a la iglesia es como la antesala para el encuentro con Dios de nada te sirve venir a la iglesia si no tienes una relación con Dios tú tienes que tener una relación personal con él y posiblemente se encuentran como este joven que hicieron de su vida todo lo que quisieron vivieron perdidamente y se encuentran afligidos agotados y sin nada pero no se preocupe haga un alto en el camino hoy tome la decisión de volver la casa de Dios para nunca más salir haga un pacto con Dios y Dios te va a bendecir ahora donde tú te encuentras posiblemente eres una oveja perdida una dracma perdida o el hijo pródigo perdido pero hoy es el día en que el Señor te quiere salvar y te quiere restaurar yo quiero hacer una invitación a aquellos que sienten que han estado alejados de Dios pero que hoy quieren reconciliarse con él vengan rápido acá al frente voy a orar por ellos pero lo más rápido que puede porque el hijo pródigo corrió al encuentro con el Padre si se queda pensándolo tal vez no toma la decisión él tuvo que correr para alcanzar la misericordia divina Jesús dio una gran enseñanza una enseñanza que quedó marcada en los corazones de los discípulos ellos estaban viviendo el gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y estaban emocionados con el milagro pero luego el Señor les dice recoged de los pedazos que sobraron o sea la gente quedó tan satisfecha que sobró abundante comida y recogieron doce cestas pero el Señor dijo recoger de lo que sobró para que nada se pierda algunas personas sienten que son como sobrados que nadie está interesado en ellos nunca ese es el pensamiento de Dios Jesús no mira una vida que está fuera de su senda como un caso perdido por eso dice recoged de lo que sobró para que nada se pierda no importa si has llevado toda una vida lejos de Dios hoy hoy el Señor quiere ubicarte en una de sus cestas para que tú te conviertas en alimento y provisión para otros pon tu mano derecha en el corazón cierra tus ojos y di Señor Jesús perdóname porque he vivido lejos de ti hoy me arrepiento de mi pecado y vuelvo mi corazón a ti y te pido Señor perdóname perdóname lávame purifícame cambia mis vestiduras quita mis cadenas quita mi opresión y lléname de tu gracia restaura tu autoridad en mi y dame un corazón fiel a ti comprometido contigo gracias por salvarme y por llenarme de tu amor te amo Jesús con todo mi corazón voy a orar por ustedes Padre recibe estas vidas que hoy que hoy han vuelto su corazón sus corazones y sus vidas a ti acéptales perdónales restaúrales y levántalos de nuevo Padre mira que te lo pido en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén un aplauso a Jesús